Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares Arce dice que los medios hablan en coro del paro, pero la economía no se para La fiscalía prende al ex jefe policial acusado de trasladar pertrechos de Ecuador a Bolivia en la crisis de 2019 En Estados Unidos suspenden la lectura de sentencia de Arturo Murillo hasta el 8 de diciembre Cívicos convocan al paro, piden protestar de manera pacífica y sin caer en provocaciones Policía desmiente versión de la gobernación sobre el retorno de grupos armados a las Londres Santa Cruz cuenta con 22 camas de terapia intensiva disponibles en el ingreso a la cuarta ola Algunos documentos revelan que Guaidó gastó en un año más de 121 millones de dólares para liberar a Venezuela Comisión de Diputados rechaza la destitución de Piñera, pero en el pleno debatirá el lunes en un clima de incertidumbre Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones Subimos vídeo y activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones